Para apoyar la lectura y las habilidades matemáticas de todos los niños del país, nacen los planes Leo I y Sumo I. Este año, 2021, el 75% de los establecimientos, desde primero básico a cuarto básico, se sumaron al plan Leo I y el 70% se sumaron al plan Sumo I. Para lograr desarrollar ambos planes, estos se desarrollan en tres grandes ejes. Primero, recursos educativos. En recursos educativos tenemos las bibliotecas de aula, los textos escolares y los recursos que apoyan en la sala de clases. Segundo eje, la tecnología. Aquí tenemos una aplicación de Leo I y Sumo I que nos permite registrar los tickets de salida. Al término de cada clase, el docente puede registrar lo que ha aprendido un estudiante. Y también tenemos evaluaciones innovadoras que nos permiten diagnosticar y monitorear a los estudiantes de primero y segundo básico, de manera que el docente trabaje con evidencias de cómo van aprendiendo sus estudiantes. Tercer eje, apropiación social del conocimiento. Es por esto que hemos desarrollado espacios de reflexión, conferencias, clases públicas, apoyo con el CPIP para el perfeccionamiento docente, de manera que se instalen los planes en la política pública. Hoy, más que nunca, debemos trabajar de manera conjunta, para que ningún niño se quede atrás. Para esto, los invito a revisar la página de leoisumoprimero.cl. Juntos, Chile se recupera y aprende. Juntos, Chile se recupera y aprende.